Hablamos ahora del Cúcuta Deportivo porque Ignacio Rama como preparador físico y Pablo Fuentes como asistente complementan el cuerpo técnico encabezado por el argentino nacionalizado uruguayo Jorge Artigas en el equipo Motilón. Los tres asumieron el compromiso de trabajar por el equipo de la frontera. El exfutbolista Pablo Fuentes es el nuevo asistente en el banco técnico Rojinegro. La amistad y el balompié lo unen a Jorge Artigas, quien decidió darle la confianza para este proyecto que inician. Fue jugador mío, tenemos una diferencia de edad y convulgamos mucho en el gusto futbolístico más que nada. Me gustó el desafío, sobre todo en esta ciudad que también la conocía porque jugué Libertadores acá con Nacional de Montevideo, sobre todo su gente y su pasión. Ignacio Rama asumió como preparador físico reto grande para el calendario. Bueno, muy contentos de estar acá, muy confiados en revertir la situación. Encontramos un equipo con muchas ganas de salir adelante y bueno, en eso ya nos estamos abocando al trabajo. Con la convicción de tener lo que se necesita para encontrar el camino en la liga. Bueno, el reto que tenemos del cuerpo técnico es de firmar lo que queremos en Cúcuta, que sea el primer mojón y de aquí a más. La preparación física de los jugadores es determinante en la búsqueda de resultados. Desde un primer momento empezar a aplicar en cada uno de los trabajos, aunque tenga de pronto un énfasis en el aspecto físico, siempre la idea de juego que vamos a intentar promover. El nuevo cuerpo técnico tendrá su primer examen ante la equidad.